Estamos en el siglo XXI, donde la comunicación se ha convertido en un valor fundamental para cualquier actividad. Comunicar, informar, explicar, son conceptos que están asociados con los principales objetivos de una empresa. Pero los tiempos han cambiado, y el público también. La gente quiere recibir y entender el mensaje de manera rápida, simple, y que esté a su alcance en cualquier momento y lugar. Entonces, la folletería, los avisos gráficos y cualquier otro elemento que fue eficaz hace algunos años, ya no cumplen con sus objetivos. El video e internet como medio son ahora las herramientas más eficaces para distribuir mensajes comerciales, institucionales o informativos. Somos Explainers.tv. Nuestro trabajo es explicar, y lo hacemos a través de videos infográficos que distribuimos a través de internet. Contáctenos y renueve su comunicación utilizando el lenguaje del siglo XXI.